Eh... Buenas noches a todos, o buenos días Me estoy tomando una cerveza De fuego En este jacuzzi En fin, vamos a jugar un todos Contra mí, amigos, en bici ¿Me diréis, Dani? Sí, sí En bici, voy a ir en bici La gente va en la moto Fagio, ¿vale? Están todos aquí, además Al lado, esperándome, y Solamente No me pueden disparar de ninguna manera En este todos contra mí, no podéis disparar con ningún Arma de fuego, con ninguna Solamente podéis Matarme con armas de cuerpo, es decir Con machetes, con palos De golf Podéis hacerlo desde la bici Desde la moto, que os deja el juego Como hacer así desde la moto Y pegar con el machete así, si me tenéis al lado O podéis bajaros de la moto Y venir a por mí corriendo, ¿sabes? Si yo a lo mejor me caigo o lo que sea Esto va a ser una locura Chicos Amigos Podéis venir a por mí Vale, el contador se inicia Podéis venir a por mí, chicos Nah, me estoy poniendo un poquito nervioso Esto no acaba de ni empezar Esto no va a tener ningún tipo de sentido Chicos Esto no va a tener Ningún tipo de sentido Mira, mira, mira lo lentito Bueno, tú sabes, lentito Hostia, que vienen No, no, no No tiene sentido Vale, a ver La idea va a ser la siguiente Voy a intentar La primera partida Voy a hacer un tanteo Por aquí Entran Por aquí no entran, ¿no? Vale, voy a esperar a que se aglomeren todos aquí A ver, me están escuchando en directo También te digo, ¿sabes? O sea, no Voy a esperar a que se aglomeren todos aquí Voy a esperar a que vengan ¿Sabes? Y cuando vengan Yo ya buscaré la manera de huir Vale, aquí no pueden subir Por lo tanto, van a tener que bajarse de la moto Vale, no pueden entrar No pueden entrar Se baja de la moto Se baja de la moto el chavalito Y yo me voy ¡Ah! Me he cortado los contrarian historias, chicos Parecía ¡Ah! ¡Ay! Este que va a bajarlo un poco Está un poquito desequilibrado, creo ¿Eh? Podéis venir a por mí, chicos Que comience la fiesta Eh, vale Ahora solamente me podéis dar con la pierna No me podéis dar con un arma, ¿vale? Solamente podéis dar desde la moto con la pierna ¿Vale? Y yo me he venido aquí arriba de este edificio Creo que por aquí no pueden saltar A ver, para ti voy a hacer una prueba Ya vienen todos, eh O sea, pero Aquí pueden subirse Cuidado que me subo aquí y gano, eh Tendrían que buscar la manera Podéis coger un... Chicos, otra cosa Podéis coger coches o objetos Para trepar a sitios, ¿vale? Eso también podéis hacerlo O podéis pillar helicópteros Para volar En plan, para tiraros en paracaídas Obviamente sin estallarme Sin tirarme el helicóptero a mí encima No sé qué Solamente para iros muy alto Y tiraros en paracaídas Con cuidado de que no me caiga a mí el helicóptero encima Bueno, tenemos aquí el primer agraciado Amigo Víctor ¿Qué pasa, Víctor? ¿Cómo estamos? Bueno, recordemos que puedo matar O sea Importante detalle Yo puedo matar ¿Qué pasa, cabrón? ¿Qué pasa? No podéis subir, eh Estoy poniendo nervioso Cuidado que en cualquier momento me sube alguien No pueden subir, chicos Lamentablemente ¿Pueden pillar un helicóptero? ¿Y subir? ¡Ay, ay, ay, ay! Hola, buenas, ¿qué tal? Le cobro la cosilla por aquí Tengo un poco de caca, eh Tengo un poquito de caca en el culo, la verdad Tengo el culo un poquito espeso, chicos Tengo el culito un poquito ¡Ay, nutro, nutro! ¡Nutro! 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 ¡No me mate! ¡No me mate, nutro! ¡No me mate, nutro! ¡Ay, no me mate! ¡Se ha caído del culo! Volando, volando, gente Tranquilito ¡Ay, ay! ¡Hostia! ¡Me han dado! ¡Me han dado con la pierna, chico! ¡Hasta luego, chicos! ¡Que vaya bien! ¡Bueno, bueno, bueno, chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Danitrol! ¡No me podéis atropellar! ¡Oye, de verdad! ¡Oye, de verdad! ¿Pero qué es esto? De verdad ¿Pero qué es esto? De verdad No se puede Oye, oye, oye La liadita de darle la vuelta al edificio Volver a coger la bici Es de que parece que tenéis una edad mental de tres años, eh? También os lo digo O sea, que no haya ni uno que se quede vigilando la bici Es edad mental de tres años, eh En plan Pues podéis venir a por mí, chicos Podéis venir a por mí Voy a intentar, de verdad Hacerlo bien En plan, creo que puedo liarla Y ganar La verdad En plan, creo que puedo hacerlo Si me meto en una zona guapa Y me voy a meter en la zona de chalets No sé si es más rentable ¿Vienen ya? Si vienen Hostia, mira la fila Y esto Yo aquí tranquilo Ahí hemos sido tranquilos, ¿sabes? Soy bien tranquilo, chicos Estoy muy tranquilo, realmente, chicos Se han quedado parados No viven ninguno Oye, vamos muy rápido ¿No creéis? Oye, que no me podéis chocar Que no me podéis chocar, gordo Que no me podéis chocar, de verdad No se enteran ni de media Pero me la suda, me escapo Chicos, de verdad No se enteran Que no me podéis chocar No me podéis Ah, claro Sí que me pueden chocar Si me tienen que dar con la pierna Sí me podéis chocar, chicos No me podéis chocar Y me tienen que pegar con la pierna Yo quepo Porque soy del ¡Ah! No le corre la moto al gordo No le corre la moto al gordo, ¿eh? No le corre la moto al gordito, tío Voy volando, chicos De verdad Vaya victoria Me voy a marcar Vaya victoria Me voy a marcar aquí en directo ¡Ey! Espérate un momento Espérate un momento, Ken Espérate un segundo, Ken Que me he puesto nervioso, Ken ¡Ah! ¿Quién viene? Ven, 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 ven Corre detrás mía Corre detrás mía Corre detrás mía Ratón, venga, ven Venga, ven, ratoncito Venga, ven Venga, ven, ven, ven Pájaro, pájaro Bájaro del amontito, venga Vení, vení, tontos Vení, venga, vení, vení Bájaro del amontito y está Así me gusta Que me hagáis caso Así me gusta Nos vamos, nos vamos Yo siempre busco la salida Y siempre la encuentro ¿Estáis enterando? Sube gordito, sube Sube gordito Vale, vale El arbusto seguro que lo trepo Porque soy speedrun ¡Calma! ¡Ah! ¡Valando! ¡Valando, chicos! ¿Qué ha pasado, chicos? Parece que se está complicando Un poquito Los controles Vamos a dos Vale, tengo una moto atrás Ay, ay, ay Ay, 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 chicos Ay, que viene Ay, que viene Espérate, espérate Na, 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 na Na, 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 na Bueno, me voy a dar un bañito, chicos La verdad, demasiado fácil Demasiado fácil La verdad, me aburro, tío Me voy a dar un bañito por aquí Joder, Franco La madre que te paro ¡Ay! Al agua no, Dani La verdad No es hora de bañarse No es hora de bañarse, bro No, viene por aquí Viene por aquí Están todos Tiene un recobijo Tiene un recobijo La mierda Me estoy follando el arbusto, chicos Me estoy follando el arbusto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? La respuesta Si, chicos Pero, chicos Ay, no puedo Ay, no puedo Ay, no puedo Ay, no puedo Podéis venir a por mí, amigos Podéis venir a por mí, chicos De mientras Voy a Darme un bañito Aquí, tranquilo Y ahora sí que sí Claro, es que esta zona No es la de chalé, chalé Aquí están los chalés Un poco separados Vale, voy a intentar Primero que voy a salir del radar Porque es que no estamos Utilizando la La opción de saliendo del radar Y aquí sí que puede ser buena, ¿eh? Así Aquí sí que puede ser buena Axel y no sé quién Están en tiempo fantasma Joder, hermano Alejaros En plan, bro Alejaros No se vale Vale Me he metido el de esto Vale Me he metido el El fuera del radar Y creo que ahora puedo hacer cositas, ¿eh? Joder, es que aquí sí jodido A chuparla A chuparla Un momento que creo que se como Me estoy liando De verdad, bro Me quiero subir al pollete este Y te juro por mi madre de mi alma Que Tengo problemas mentales, bro O sea, ¿qué me pasa, bro? Me pica el culito un poco, chico Encima la gente haciendo un... Me vais a comer todos el culo Me vais a comer todos el culo Tengo problemas, de verdad Te lo juro Tengo problemitas, chico Te lo digo muy en serio Venga, me vais a comer todos el culito Os parece una idea Bien o qué? Aparece Está guapo, cabrón Está guapo, cabrón Vale, me intenta robar una moto, ¿vale? Me voy Yo ya me he ido Yo ya me he ido En verdad, en verdad, en verdad, en verdad Yo ya me iba Yo tampoco quiero, tampoco Yo no quiero ningún problema Nah, el gordo de Axelito El gordo de... Ay, me... Me llamaron hace un rato Me llamaron hace un rato Nah, qué difícil es esto Es... O sea, es tan difícil Que se te puede complicar la partida Por un bordillo O sea, se me ha jodido la verdad Por un bordillo, loco Podéis venir a por mí, chicos Los que no estéis en el apartamento No podéis venir a por mí todavía Tenéis que ir al apartamento Y después venir a por mí Como yo veo a alguien que venga a por mí directamente Se va a expulsado para siempre Vale, no hay nadie Vale, chicos Vamos a jugar con cabeza, por favor Ah, que tengo una... Ah, que tengo una estrella Ah, que tengo... Ah, perfecto 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 Que tengo un policía de los Estados Unidos de América Disparándome con una escopeta en la boca Perfecto, chicos Muy bien Muy bien, la verdad Pues perfecto, la verdad A ver Joder Lester... Joder, ya tengo aquí un bolo Ya tengo aquí un bolo Espérate que me quite la poli Espérate que me quite la poli Calma, calma, calma Mirad, nivel de búsqueda Vale Nada, viene uno en coche, de verdad Viene uno en coche, de verdad Expulso... Este habría que expulsarlo ya, eh Bro, en serio, de verdad Madre mía de mi vida De mi corazón, tío ¿Me tengo que salir del radar? Ya, o sea, ¿me tengo que salir del radar? Nada, no me puedo salir del radar Si es que tengo que utilizar la X para... Para todo Aquí quizás pueda aguantar un poco, eh Aquí quizás... Fuera del radar ya Viene, 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 viene ¡Cógemelo, Lester, coño! Ya está ¡Quita, quita! ¡Para de llamarme! Le hago la de la piscina La que le hacía yo a mi primo pequeño Y se mataba Se caía de boca Y me voy Y saltamos arriba del tejo Salta arriba del tejo Eso es El otro se va aquí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué bo... ¡Ay, cómo me pica el pene! ¡De verdad! ¡Con lo buena que era! A que me subo arriba del... ¡Pero es que yo estoy flipado de la cabeza! ¡Que me subo arriba del camión! ¡Pero cuántos porros me he fumado! ¡Cuántos millones de porros me he fumado esta noche! ¡Cuántos porros me he metido en la boca, tío! ¡Que me quiero subir arriba del camión! ¡Pero qué me pasa a mí en la cabeza! ¡Chico, de verdad! Yo tengo problemas Os lo digo muy en serio Yo tengo problemas mentales ¿Cómo que te vas a subir arriba del camión? ¡Pedazo de gilipollas! Yo tengo problemitas, tío Te lo digo muy en serio ¿Podéis venir a por mí, chavalitos? Vale, amigos De verdad En esta voy a intentar jugar con cabeza Voy a salirme del radar ahora Eh... No tengo que quitarme la policía Por lo tanto no va a haber ningún tipo de problema Bla, bla, bla Y os calláis la boca Yocando y todos felices ¿Vale? ¿Qué os parece la idea? Me he dado así Tranquilamente Llamo a mi colega Lester Lester, Lester Yo voy a beber He hecho un traguito de agua No tengo brisa Ahora viene la moto Lo sé, pero me la suda ¡Hey! ¿Cómo puedo ayudar? ¡Ey! ¡Ah! Que no puedo salirme del radar En un minuto veinticuatro Perfecto Perfecto, perfecto Vale, pues voy a intentar aguantar Un minuto veinticuatro Con el móvil abierto ¿Qué te parece Lester? ¿Qué te parece Lester, pollas? Bien, ¿verdad? Perfecto Vale Me voy a venir aquí ¿Cuánto queda? Vale, un segundo, chicos Que estoy en... Que Lester Estoy en llamada con Lester ¿Vale? Esperaros un segundito Por fin Soy aquí... Segundito ¿Vale, chicos? Me pongo aquí Y literalmente es una win, eh Me pongo aquí Y literalmente es una win ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, que tiro una piña! ¿Ya? Vale, ya viene alguien, eh No puede... Literalmente es win, o sea ¡Ah! ¡No, de verdad! Tío, yo de verdad que quiero De verdad, quiero vomitar Pero ese chavo... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, es increíble esto! ¡Es increíble esta mierda! ¡Te lo juro! ¡No puedo más! Mec, mec Me llamaron hace un rato Posible, posible, posible No llego, no llego Dejo el C4 Y lo ploto Dejo el C4 Y adiós ¡Venga, gordos! Me dio un bañito Que me he hecho un poquito estresado Y nos vamos de nuevo ¡Ah! ¡Ay, me pesa el culete! Me pesa... Dejamos C4 ¡Y lo metamos! ¡Nah, la mejor ronda del año! ¿Puedo llevar esto, verdad? ¿Puedo llevar esto, verdad? ¡Ay! ¡Vale, perfecto! Me matan con un puñetazo aéreo Que ni se ve La verdad No sé ni lo que decir Bueno No tengo ni mi bici, chicos Pero ya podéis venir a por mí, ¿vale? No tengo ni mi bici todavía Pero es que me la suda Es que tengo tan claro Que voy a ganar esto Y voy a aguantar De verdad, voy a aguantar los 20 minutos Que podéis venir ya por mí, chicos Podéis venir ya por mí Tú, 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 tú Me lo paso súper bien Vale Ya vamos a mi colega Lester, chicos Tranquilamente Tranquilísimamente, chicos Porque ahora sí me puedo salir fuera del radar Y ahora no va a haber ningún tipo de problema Vale Nos salimos del radar, amigos Y a partir de este momento La gente no tiene ni idea De lo que yo estoy haciendo O sea La gente a partir de este momento Se raya muchísimo Y no tiene ni idea de dónde estoy Porque además aquí Complicado Averiguarlo, ¿sabes? En plan Complicado, tío Nah Literalmente Literalmente las personas más metagaming del mundo Las personas que hacen más metagaming de la historia Tengo aquí, chicos Es increíble Vale, nos venimos por aquí Con calma Vale Esta roca la puedo trepar Ellos creo que no, ¿eh? Venga Venga A ver qué me pilla ahora A ver qué me pilla ahora A ver qué me pilla ahora, chicos A ganar A ganar A ganar Turururururururururur Me lo paso súper bien Jugando GTA V Me lo paso muy bien Me lo paso muy bien Ah, tranquilitos Aquí disfrutando Tranquilitos A ver Debería irme un poco más lejos Quizá Incluso Nah, 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 nah Mira el minimapa No saben ni dónde estoy Porque todavía estoy fuera de la agua Bueno, ya no Ahora sí lo saben, pero Están roleando un poquito, creo Están todos allí Bueno, pues me voy para el otro lado Nos vamos para el otro lado, chicos Este sitio Creo que puedo llegar a... No Se me tiran en moto, ¿no? Vale Se me tiran en moto Pero no pueden frenar Es tan fácil como ponerme Atrás del ventilador Tienen que pedir Tienen que tirar de... Tienen que tirar de helicóptero Tienen que tirar de helicóptero Y vamos a aguantar aquí, eh Hasta que tiran de helicóptero No pueden subir de ninguna manera No pueden subir de ninguna manera, creo, eh A ver Que me asegure Sí, sí, no pueden No pueden Es el mejor sitio donde me he puesto ¡Ay, la antena que me la he metido por el ojo! Tienen que tirar de helicóptero Chicos Recuerdo que no podéis Estallarme el helicóptero a mí Ni el avión Os tenéis que ir muy altos Y os tiráis desde arriba Si queréis, ¿vale? Podéis hacerlo todos Trampa Chicos, que para algo Pueden pillar los helicópteros Pero, chicos No podéis tiraros al lado mía, eh Os vais muy alto Con el helicóptero Os aseguráis De que el helicóptero No me reviente ¡Bro! ¡No te enteras, gordo de mierda! Es que ¿Por qué la gente Está tan gorda, tío? ¡Ay, de verdad! Josué ¡Qué pereza me da, bro! Encima uno Cae del cielo Y se mata con el... ¡Ja, ja, ja! Hay uno que lo ha hecho bien Se ha tirado del cielo Y se ha matado con el helicóptero Que ha dejado Josué Porque todavía estaba bueno Lo que acaba de pasar es espectacular No sé si habéis dado cuenta ¿Cómo cojones pueden pedir Tan rápido un helicóptero? Yo estoy flipando, bro ¿Qué pasa? ¿Quién creador? ¿Cómo va la cosa? ¿Bien o qué? Me alegro, bro Me alegro, bro Que vaya bien ¡Hostia! Llego a estar un poquitín más gordita ¡Ay, de verdad! Yo, yo me quiero Yo, de verdad Que quiero llorar un montón Te lo juro Yo, de verdad Te lo juro, eh Yo tengo unas ganas de llorar, tío Yo tengo unas ganas de llorar O sea Porque no me sale nada bien, bro ¡Ay, de verdad! ¿Pero qué hago? ¿Pero qué hago? ¿Pero qué hago? Tengo unas ganas de llorar, bro De verdad Pero da igual ¿Puedo...? ¡Ay, me he resbalado! ¡Mamá! Vaya, vaya acúmulo O sea, es que vaya, vaya acúmulo De sucesos De irme a la mierda todo el tiempo, eh O sea, es que esto es espectacular Te lo juro ¡Ay, me he resbalado! ¡Ay, me he resbalado! ¡Ay, me he resbalado! ¡Ay, me he resbalado!